Hola, ¿qué tal? Se viene la final de la Champions, el que debería ser el partido, no, el partido más importante de la temporada, no necesariamente el partido más emotivo de la temporada, pero sin duda alguna el partido en el mundo de clubes más importante de la temporada. Se hoy le voy a decir por qué sí el Madrid y tal vez por qué no el Madrid, más tarde le digo por qué sí el Dortmund y por qué no el Dortmund. ¿Por qué sí el Madrid? Por la memoria ganadora, porque esa camiseta parece que tiene imán para la Champions, porque Carlo Ancelotti es el ideal, el especialista para tranquilizar en momentos difíciles, porque su hijo Davide conecta con los jóvenes del club, con los jóvenes jugadores, cosa que le faltaba a Carleto en su paso por Nápoles, donde alcanzó a tener a Davide, y por el Everton, pero Davide todavía no tiene la experiencia necesaria, y ahora decididamente acompañándolo como su asistente. ¿Por qué sí el Madrid? Por Bellingham. ¿Por qué sí el Madrid? Por Lunín, el arquero, que aunque andaba con un cuadro febril, pues finalmente termina uniéndose a la disciplina del equipo y estará en la final, porque se defiende muy bien, de manera colectiva, el Madrid. Este programa es presentado por Benson. Una apuesta hace la diferencia. Hola, ¿qué tal? Se viene la final de la Champions, el que debería ser el partido, no, el partido más importante de la temporada, no necesariamente el partido más emotivo de la temporada, pero sin duda alguna, el partido en el mundo de clubes más importante de la temporada. Se define el campeón de Europa, Real Madrid y Borussia Dortmund. Hoy le voy a decir por qué sí el Madrid, y tal vez por qué no el Madrid. Más tarde le digo por qué sí el Dortmund y por qué no el Dortmund. ¿Por qué sí el Madrid? Por la memoria ganadora, porque esa camiseta parece que tiene imán para la Champions, porque Carlo Ancelotti es el ideal, el especialista, para tranquilizar en momentos difíciles, porque su hijo Davide conecta con los jóvenes del club, con los jóvenes jugadores, cosa que le faltaba a Carleto en su paso por Nápoles, donde alcanzó a tener a Davide, y por el Everton, pero Davide todavía no tiene la experiencia necesaria.